Muy buenos días a los queridos estudiantes del colegio ICTUS del quinto grado en esta oportunidad para este darles el el video tutorial que te ayudará a resolver el ECA correspondiente al día de hoy quince de marzo. Muy bien, vamos a iniciar entonces rápidamente. Ya sabemos que inversamente proporcional es una multiplicación. Entonces aquí preparamos las multiplicaciones. ¿Correcto? Ya. A ver, aquí nos dice siendo A, vamos a multiplicar A por B. Y a este ladito vamos a multiplicar veinticuatro por cuatro, veinticuatro por cuatro. Perfecto. Ahora, si nos damos cuenta, dice calcular A cuando B vale ocho. Entonces borramos el valor de ocho, de B, perdón, aquí, y vamos a colocar el valor de ocho ahí. Entonces tendríamos lo siguiente. Aquí sería ocho A va a ser igual a veinticuatro por cuatro. Muy bien, entonces multiplicamos veinticuatro por cuatro, siendo noventa y seis la respuesta a este lado. Entonces A valdría a noventa y seis, en este caso entre ocho, noventa y seis dividimos entre ocho, dando como resultado el valor de doce, siendo la respuesta entonces aquí doce. Muy bien, de la misma forma aquí también me dice inversamente proporcional, entonces tenemos que multiplicar estos valores. ¿Qué le parece si ya colocamos sus valores? ¿Ok? M vale siete, vamos colocando aquí, N vale ocho. Ahora calcular M, muy bien, calcular M, ahí está. ¿Cuándo N vale veintiocho? Muy bien, correcto. Entonces aquí tendríamos veintiocho M va a ser igual a siete por ocho, siete por ocho, que sería igual a cincuenta y seis. Muy bien, finalmente ya sabemos que veintiocho va a pasar a dividir a cincuenta y seis, y aquí la respuesta será cincuenta y seis entre veintiocho, obteniendo como resultado dos. Muy bien, aquí también dice inversamente proporcional, entonces vamos a ubicar las multiplicaciones, ya porque es inversamente proporcional. Muy bien, aquí entonces ubicamos veinticinco, aquí equis, aquí cinco y aquí veinte, perfecto, ya siendo aquí veinticinco equis y acá veinte por cinco, multiplicando veinte por cinco, ya sabemos que el resultado es igual a cien. Entonces, entonces, aquí pasaría veinticinco a dividir, y obtenemos cien entre veinticinco, siendo la respuesta igual a cuatro. Perfecto, ahora vamos a entonces a subir la imagen para poder resolver el ejercicio número cuatro. Vamos a subir la imagen, a ver, 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 a ver bajar el número 4. Ya. Si se muestra la proporcionalidad inversa, entonces automáticamente aquí se va a multiplicar porque es proporcionalidad inversa. ¿Quién se va a multiplicar? Aquí se va a multiplicar 50 con 10. Muy bien. Vamos a colocar entonces aquí las multiplicaciones. ¿Correcto? Ya. Entonces estamos diciendo que se va a multiplicar 50 con 10. ¿Correcto? Y también M con 25. Entonces aquí colocamos 25, colocamos M. Resolviendo aquí nos va a quedar 25M que va a ser igual a la multiplicación de 50 por 10, siendo el resultado 500. Finalmente 25 va a pasar a dividir aquí y la respuesta será pues es entonces la división de 500 entre 25, siendo 20 la respuesta. Muy bien queridos estudiantes, espero que este video tutorial te esté ayudando a resolver el ECA correspondiente al día de hoy. Muchas gracias.